Pero cuando tú eres guiado por presencia, aquí no hay nadie grande, la presencia es lo que nos guía. Amado, mire, cuando un hombre de Dios es guiado por la presencia, aún los caminos se le abren solo. Y repito una vez más, hay gente que tienen victoria físicamente, pero están derrotados espiritualmente. Sin el alca, tú eres un hombre derrotado, tú puedes ser el mejor profeta para todo, pero sin presencia eres derrotado. Amado, mire, cuando un hombre de Dios es guiado por la presencia, aún los caminos se le abren solo. Y le dice en el verso 1, ya mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y este pueblo y pasa este Jordán. Y el capítulo 3 es donde habla ahora cómo ellos deben pasar este Jordán. A su nombre, a su nombre. Vamos a ver si la gripe me ayuda aquí. Fíjense bien, amado, que leí esta parte y es la pregunta que nos hacemos, pastora. A veces Dios nos da la palabra, vamos a llegar, ahora cómo vamos a llegar. Yo tengo el llamado profético, ahora cómo yo lo voy a ejercer. Cómo yo lo voy a desarrollar. Porque a veces viene mensaje tras mensaje, avanza, avanza. Ahora cómo, cómo yo voy a avanzar. Crece, pero cómo yo voy a crecer. Un niño no va a crecer solo, si no se le da alimento. Ahora cómo yo voy a crecer. Aleluya. Pero aquí Dios le dice a Josué, ahora pasa tú y este pueblo, este Jordán. Si usted se fija, hasta el mismo Dios le está diciendo a ellos, pásenlo. Voy para allá. Y Josué está en batalla todavía porque él dice, cómo lo vamos a pasar. Si el río Jordán era uno de los ríos más peligrosos, no se podía cruzar braseando ni nadando tampoco. Porque era un río que descendía y si usted no era experto se ahogaba. Entonces ellos están frente a la tierra prometida, pero no saben cómo cruzar. Y ellos se paran y en el capítulo 3, si usted se fija, ellos mandan dos espías a inspección a la tierra. Pero ahora el pueblo tiene que cruzar. Es fácil que dos se crucen, pero cuando son dos millones es más complicado. Alábanos si pueden. Porque fueron doce que cruzaron. Pero ahora aquí Dios habla con Josué. Y aquí es donde le quiero dar la palabra. Ahora le dice a él, levántate. Dile al pueblo que se levante. Toma los levitas. Toma los sacerdotes. Y dile que tomen el arca. Dile al pueblo que se ponga detrás del arca. Yo siento a Dios aquí. Todo el que es tu dioso bíblico, Daniel sabe que el arca representa la presencia. Yo siento a Dios en este lugar. El arca representa la presencia. Lo que Dios le está diciendo a Josué es que la forma que van a cruzar ahora no es nadando, no es braseando. Ahora es el arca que lo va a guiar. Cuando yo leí esto, Dios me habló y me dijo, ahí está el problema. Que hay gente que quiere cruzar nadando cuando es el arca que tiene que llevarte. No, lo estoy perdiendo ustedes. Hay gente que ellos quieren hacer sugestiones, pero Dios le está diciendo a Josué no es así, es el arca que te va a abrir el camino. Dígale a alguien cómo voy a cruzar. No le voy a dar mucho tiempo porque aquí hay algo fuerte. Mire amado, cuando leí esto, Dios me habló y me dijo, dile a los Josué que esto no se trata de un asunto físico. Esto es una batalla espiritual. Yo siento a Dios aquí. Dios le habló a Moisés, le habló a Abraham, pero le dijo ahora tú vas a cruzar de esta forma. El arca irá delante de ustedes. Ustedes verán lo que yo voy a hacer en este día, dijo Dios. A su nombre. Pero hay un dato que usted lo leyó conmigo. Que es el verso 3. Él le dice, toma al pueblo y dile que avancen, que salgan de su lugar. Y le digo ahora porque ustedes no conocen el camino. El arca irá delante, usted se sabe la historia. La Biblia dice que cuando el pueblo iba cruzando, cuando los sacerdotes iban cruzando, el río Jordán se abrió. Y dice que ellos no se mojaron. Se mojaron en la orilla porque dice que el río cuando crecía, aún las orillas sobresalía. Y dice la Biblia que cuando ellos entraron en el río, dice que el río se abrió en dos mitas, en dos partes. Y si usted lee el texto bíblico, usted se da cuenta que ellos cruzaron. Pero Dios le dice, ahora tomen doce piedras del río Jordán. Y esta piedra será la señal que ustedes pasaron por el río Jordán. Ustedes van a levantar un monumento en Gilgar. Y todo el que pase por Gilgar, va a preguntar qué significa ese monumento. Qué significa casa de oración Boreh. Y Dios le dice a ellos, lo que pasa es que esto significa, estos son la gente que han cruzado. Estas son las mujeres que han cruzado. ¿Alguien puede alabar a Dios en este lugar? Lo voy a decir. Es que tenemos gente que ellos quieren cruzar sin el arca. Y ahí está el problema. El tú querer cruzar sin el arca. ¿Alguien me escuchó ahí? Es bueno, mire, este mensaje es para la iglesia. Nosotros queremos cruzar, pero sin el arca no podemos. Nosotros queremos traer gente, pero sin el arca no podemos. Porque lo único que le dio victoria a Moisés, lo único que le dio victoria a José fue el arca. No, no, lo estoy perdiendo. No es poner el arca detrás de nosotros para que nos siga. No, es que ella esté delante para que ella nos guíe. Por eso Moisés dijo, si tu presencia conmigo nos va, yo no voy para ningún lugar. No te muevas sin el arca de Dios. ¡Alábalo! ¿Por qué le hablo del arca? Porque lo primero que hizo David en el primer libro de Crónica, capítulo 13, fue traer el arca. Porque él dice en el verso 3, desde el tiempo de Saúl nadie le ha hecho caso al arca de Jehová. Imagínese lo terrible que fue para David, para Saúl gobernar sin el arca. ¿Alábalo? ¿Usted está serio aquí? Predicar sin el arca, cantar sin el arca, gobernar sin el arca, para todo el mundo. Y menos que hace David es, yo no puedo gobernar sin el arca. Lo que me trajo aquí fue el arca y yo tengo que gobernar con ella. No sé si alguien me está escuchando. David no está peleando por posiciones, él está peleando por la ausencia del arca. David entendía que aunque tú tengas victoria física sin el arca, eres un hombre derrotado. Ay, no, lo estoy perdiendo ustedes. El no tener el arca revela que tú eres un hombre derrotado aunque tenga victoria física. ¡Alaba! Hay gente que ellos son victoriosos físicamente pero son derrotados espiritualmente. Ay, no, 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 lo estoy perdiendo ustedes. Sí, porque el que tú estés bendecido físicamente son victorias que tú has conseguido naturalmente. Pero ahora dice la Biblia que son cosas pasajeras. Pablo dijo enfócate en las cosas eternas. No sé si alguien me está escuchando. El que es un hombre que tiene visión sabe que se enfoca en las cosas eternas, en las cosas espirituales. ¡Aleluya! Su nombre. A su nombre. Por eso Josué aquí se enfoca en lo primero. Y Dios le dice en el verso 7. Ahora yo le voy a demostrar a Israel. Bien, hoy yo voy a engrandecer lo que un día le hablé a Moisés. Pero si usted se fija, Dios le dice a él, tú vas a hacer lo que yo te digo. Es el arca que tiene que ir delante. ¡Alaba! Y en el capítulo 4 la gente decía, esos fueron los que cruzaron. Pero decían, ellos cruzaron con el arca de Dios. No, lo perdí a ustedes. Todo el que cruzaba a Priscila, la gente sabía que los cruzó porque estaba mojado. ¿Lo agarran o se los repito? Pero, ¿cómo tú le vas a decir a alguien que tú cruzaste si está seco? ¡Ay! Lo estoy perdiendo. Es que cuando es el arca, aún por las aguas tú no te ahogas. Yo siento a Dios. Cuando es la presencia que te abre, te abre el camino. Aún tú quedas intacto en los procesos. Aún tú quedas intacto en la... Alguien puede alabar a Dios aquí. Este mensaje es más grande, pero estamos aquí, aprovéchelo. A su nombre. ¡A su nombre! Y eso es lo que revela que tú has cruzado por el río Jordán. Que es la presencia que te abre el camino. Mire, lo más terrible, Daniel, es cuando tú tienes talento y tienes que ser guiado por Dios. ¡Ay! Lo perdí. Porque tú tienes las herramientas. Pero Dios le dice a ellos, ustedes deben de dejar en el verso 3 que el arca lo guíe porque ustedes no conocen este camino. Cuando tú caminas independiente en el camino del Evangelio, tú le estás diciendo al Espíritu Santo que tú conoces el camino. Mira, lo perdí. Cuando tú le dices a Dios, yo lo voy a hacer a mi manera. Tú le estás diciendo, yo conozco esto. Yo sé lo que es esto. Y ahí es donde caemos en derrota. El saber demasiado y el saber más que Dios lo que no hace es ser persona derrotada. Cuando tú caminas en una independencia que solamente dependes de Él, tú caminarás en victoria. ¡Alábalo! Tú caminarás de nivel de gloria a gloria. ¡Alábalo! Ese fue el pecado que cometió Adán y Eva. La independencia de Dios. ¡Ay, Padre Eterno! La independencia de Dios. Ya Adán y Eva dijeron, no necesitamos. Porque Satanás le dice a ellos, tú serás como Dios. Siendo ellos creados a imagen de Dios. ¡Alaba! Y se lo creyeron. Ese es el problema. El querer, el querer tener señorío sin Dios es un peligro. El querer ser grande sin Dios es un peligro grande. Y hoy, 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 hoy no estamos destruyendo físicamente por querer ser grande. Porque yo quiero ser más grande que tú. Quiero ser más superior que tú. Pero cuando tú eres guiado por presencia, aquí no hay nadie grande. La presencia es lo que nos guía. ¡Alaba! A su nombre. Amado, mire, cuando un hombre de Dios es guiado por la presencia, aún los caminos se le abren solo. El que camina sin presencia es el que se esforza. No, cuando tú eres guiado por ella, ella es el que te abre el camino. En el único lugar que registra es que la presencia le dio la espalda al pueblo. Fue cuando salió de Egipto. Porque ellos vieron, oye, oye lo que pasó. La Biblia dice que Israel, cuando iba cruzando, vio que Faraón venía detrás de ellos. ¿Y sabe lo que hicieron ellos? Se desenfocaron de la nube que iba adelante y se enfocaron en lo que venía detrás de ellos. ¿Y sabe lo que hizo la presencia? Se giró y se puso detrás de ellos. Y quien lo movía a ellos a caminar, era la misma presencia. Ay, yo siento a Dios aquí. Dando a entender, entra o te entro como quiera. Dios mío. Hay gente que no van a tener que entrar a proceso a la mala. Sí. Porque están deteniendo muchas cosas en su vida. De una manera u otra, Dios te va a entrar como quiera. Yo siento a Dios aquí. Mire, es bonito cuando Dios te da la promesa. Mire, eso es lo más terrible. Uno llora, uno siente a Dios, uno habla lengua, uno de todo. Eso es lo más bonito. Cuando aquí viene alguien y te da una palabra de Dios, eso es lo más interesante. Pero ahora, lo que tú no te enfocas es cómo yo lo voy a hacer. O cómo yo voy a llegar. Porque a veces recibimos la promesa con gozo. Y el proceso va de ese mismo gozo. Porque solamente a Dios se le ocurre decirle a Faraón, saca mi pueblo para que adoren el desierto. Mira, está en serio. Es ahí. Porque es bueno, es bueno que Dios te dé una promesa que vas a tener un hijo cuando tu esposa no es estéril. Eso es bueno. Pero cuando tu esposa es estéril y Dios te dice, vas a tener un muchacho, ya se le cansa la costumbre y ya tú estás pasado de edad, ahí hay un problema. ¿Cómo? ¿Cómo es que lo vas a hacer? Obligatoriamente tienes que aferrarte a la fe. Dios mío, lo siento a Dios aquí. Y por eso es que tenemos hoy evangélicos que ellos están traumatizados y frustrados y si encuentran ese predicador que le dio esa palabra, tienen problemas. Porque ellos creyeron la palabra, pero no entendieron que para llegar habría que pasar. Es muy bueno, es muy bueno estar en el nivel de Jeremia. Antes de que te formase, te conocí, te preparé para que fueras profeta. Pero en el capítulo 18 el tipo dice, déjame tranquilo. Cada vez que yo predico, a mí me lanzan piedras, a mí me bofetean, nadie me escucha. Déjame quieto. Mire qué bueno, que en el capítulo 1 le habló de lo que iba a hacer, pero en el capítulo 18 ahora se está quejando. No tan serio, tan serio el pastor. Yo me acuerdo cuando estaba empezando en esto, todo chulo, bonito. Todo el mundo al lado tuyo. Mi hermano, qué gloria, qué esto. Qué abrazo, qué aquello. Cuando Dios cumplió una cosita, se fue uno detrás de otro. Ahí te pregunta, pero Señor, lo que tú me diste fue un problema. Un problema fue lo que me diste. Porque es que uno ve todo color de rosa. Que el evangelio es bonito. Que usted viene a ser congregado los domingos, levanta su mano, adora a Dios. Ya mañana en su banco, en su cuenta de banco, Dios depositó una gran bendición para usted. Se exigió. Así nadie pasaría proceso. Si todo el mundo tuviéramos niveles de gloria. Pero aquí no existen niveles de ascensores. Aquí hay que subir perdaño tras perdaño. Pero aquí va a tener que llorar como quiera para poder llegar. ¡Alábalo! La historia bíblica está redactada por gente que pasaron. ¿Por qué se habla de una Sara? ¿Por qué se habla de una Ana? Paga un precio. Entonces, aquí lo de Dios se ve barato, pero hay que pagar. ¡Ay, Padre eterno! Aquí hay que pagar. Si usted se fija, el libro de Samuel, capítulo 1, lo que habla en 2, 3 versos de Penina, pero después de ahí habla de Ana completamente. Es para que tú entiendas, porque Penina tiró a su muchacho uno detrás de otro. Esa no peleó. Esa no hizo nada. Pero Ana tuvo que llorar en el altar. Y donde mayormente predicamos es de Ana, no de Penina. Alaba si puede. Entonces, en el único relato también que especifica la Biblia. Oye, amado, usted sabía que en el Nuevo Testamento, la historia acerca de la mujer que le iban a lanzar la piedra, según los exégetas, no podía estar ahí. Porque es una mujer impura. Si usted se fija, el capítulo, creo que el capítulo 7, verso 53, era donde iniciaba el capítulo 8. Y en el capítulo 8, donde empieza la historia de la mujer. Y ellos, ellos quitaron en el original, esa historia. Eso no está en el original. Y aún así, el Espíritu Santo la agregó como quiera. Ahí, padre. Y usted se preguntaría, ¿pero por qué la van a agregar? Era necesario. Esa mujer, esa mujer, quien hizo esa obra, y fue el mismo Rey de Reyes. Y si usted se fija claramente, ellos querían sacarlo, pero el Espíritu Santo lo agregó como quiera. ¿Alguien dice amén aquí? Entonces, tú debes de entender algo, que tu historia será cambiada, cuando tú dejes que el arca te dirija. Cuando el arca te dirija. Por eso, Josué aquí, Josué no está peleando con Dios. Josué dice, bueno, el pueblo, oye lo que le dice, dile al pueblo, que deje que el arca pase delante, y que ellos sigan, sigan al arca. Entonces, el pueblo dejó, que el arca iba delante de ellos, y mientras iban caminando, se abrían las aguas. Ahora, fíjese un dato interesante, que en el capítulo de primera de Samuel, el arca fue capturada. Capturan el arca, y si usted se fija, a Elí, le llamó mucho la atención, que capturaran el arca. Oye, porque a él no le llamó tanto la atención, Daniel, que le mataron los dos hijos, cuando le dijeron, y el arca fue capturado ahí mismo, brincó, y cayó muerto. Porque él sabía que era un peligro, el no tener el arca en Israel. Ellos sabían, que aunque eran pueblos de Dios, sin el arca, eran derrotados seguramente. Y repito una vez más, hay gente que tienen victoria físicamente, pero están derrotados espiritualmente. Sin el arca, tú eres un hombre derrotado. Tú puedes ser el mejor profeta para todo, pero sin presencia, eres derrotado. ¡Aleluya! Y le cierro aquí. Escuchete, y le cierro aquí. Me llamó la atención, en primera de crónica, capítulo 13, verso 1, porque cuando David decide traer el arca, hay una pregunta también, ¿cómo la va a traer? Porque si usted se fija, David tiene buena intención, Priscila. Él dice, traigamos el arca. Hizo una reunión con todo el mundo, buscó a los músicos, buscó a todo el mundo, y todo el mundo dijeron, está bien. Habló con los militares, fue con los militares, dijo, está bien. Ahora, le pregunto a ustedes, ¿los militares son los que saben del arca? ¿Quiénes son los que saben? Los levistas, los sacerdotes. ¿A quiénes tiene que buscar David? A sacerdote, para traer el arca. Entonces, ¿qué pasó en el camino? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Matarle a Usa. Y luego David dice, ahora, ¿cómo traigo yo el arca de Dios a mi casa? Si mató a Usa, no la puedo traer. Entonces, ya en el capítulo, oye, escuché esto, ya en el capítulo 15, que David busca a la familia Coal, que era la familia que se encargaba del arca, y le pregunta, ¿cómo la vamos a traer? Sencillo, dile a los sacerdotes, a los levistas, que se santifiquen una semana. Entonces, cuando ellos se santifiquen, ellos van a, trasladar el arca. Porque David vio que la casa de, 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 de Don, era próspera. Pero el tipo era un levita. ¿Por qué? Porque en casa de levistas, si va a ser próspera. Entonces, David no es levita, David lo que es rey, David lo que sabe de gobierno. Entonces, él tiene buenas intenciones, pero el problema es que, aunque tengamos buenas intenciones, hay estatutos bíblicos, hay estatutos bíblicos, lo estoy perdiendo. Hay que saber, cómo se trae el arca. Yo siento a Dios. Es que sin santidad, Daniel, el arca no se trae. Sin santidad, el arca no se trae. Mire, podremos cantar, la bondad de Dios, lo que usted quiera, sin santidad no se trae. Está prohibido que el arca se traiga sin santidad. Porque lo que va a ocasionar es muerte. Ay, padre, me estoy perdiendo. Y si usted se fija, ¿usted sabe en qué fue que trajeron el arca la primera vez? Pregúnteme, ¿en qué? En carro nuevo. Dos bacalantes, una carreta atrás. Ayón y Usa montaron el carrito trayendo el arca. Y todo el mundo, dice que todo el mundo estaba en alegría, danzando. Y ahí Jehová en el camino, mata, mata Usa. Se paró la danzadera, la barra, el lenguaje, el mundo, mató la presencia. Y todo el mundo se preguntaría, pero si está mal, ¿por qué Jehová mata Usa? ¿Cómo se está trajiendo? Dice la Biblia que las vacas empezaron a trompezar. Y cuando Usa vio eso, le iba a echar mano y ahí mismo el arca lo mató. Y usted se preguntará, ¿cómo la montaron? ¿Sabe lo que significa el carro nuevo? Pregúnteme qué significa. Métodos nuevos. Métodos nuevos. Es fácil traerla en carrito. Eso es fácil. Yo predicaba eso. Y decía, es fácil traer el arca en un carrito nuevo porque usted no se forza. Pero la familia era lo que trae en el arca pero a hombros. ¿Sabe lo que está entendiendo eso? Que estamos cambiando el arca de la rodilla por un método fácil. Sin ayunar, sin orar, ya tenemos presencia y no es así. Eso es lo que va a traer muerte a la iglesia. Ahí lo estoy perdiendo. Si no se busca el arca con rodilla habrá problemas en la iglesia. Madre eterno. ¿Me paro? ¿Sigo o paro? Entonces, hasta que usted no entienda eso es que no es el método fácil. Aquí yo te puedo dar la palabra a profetizar pero no es así. Estos son palabras. Pero ahora el arca en tu casa va a entrar cuando tú establezcas la manera correcta de cómo traerla. Ah, lo perdí ahí. Hay que levantarse como levita en casa y como sacerdotes en casa porque la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Tenemos a un derecho para traer el arca pero tú debes de preparar el lugar correcto para traer el arca a tu casa. Si no le preparas un lugar para que ella venga ella no va a poder ir a tu casa. Por eso la Tsunamita preparó un aposento para el arca de Dios. Su nombre. Y le cierro ya que usted quiere que yo cierre. Mientras la iglesia no entiende este punto amado vamos a dar servicio tras servicio. Y hay gente que a veces ni quieren venir a la iglesia porque ellos entienden que ella es un método mecánico y aquí sin sacrificio no hay gloria. Aquí si no se llora no hay gloria. Alguien adora a Dios en este lugar y esto no es que otro tiene que reaccionar para tu accionar no eres tú que tienes que moverte eres tú que tienes que buscar el arca porque a quien le hace falta el arca es a ti. Alguien puede alabar a Dios en este lugar si tú no lo buscas ni el mael ni el pastor ni la pastora te va a traer el arca eres tú que tienes que traer el arca a tu casa. Su nombre gloria y no es aquí Daniel porque si fuese así sencillo es en casa. Entonces tú estás reemplazando la manera de Dios y yo he predicado ese tema la manera de Dios a la manera tuya. Por eso es que tenemos ausencia de presencia. Mire amado la Biblia dice que Jesús cuando salió del desierto salió bajo el poder del Espíritu y dice que el Espíritu Santo era el que difundía la fama de Jesús escuche esa revelación ahí. Mientras hay gente que están procurando ser famosos y ellos no saben que quien hizo famoso a Jesús fue el Espíritu Santo. El promotor de Jesús era el Espíritu Santo. Alábalo el Facebook y el YouTube de aquel tiempo era el Espíritu Santo de Jesús. Jesús no tenía que hacer ningún nada ni que de mal no, el Espíritu Santo era que hacía todo eso. Pero es que si tú no tienes esencia ¿a quién tú vas a sorprender? ¿A quién? Tú puedes tener talento pero si no tienes esencia ¿a qué? Talento tenemos todos pero esencia es lo que carece alábalo si puede. Lo de Dios es lo que carece mucha gente y yo le voy a dar este dato amado enfóquese en lo que es la presencia de Dios. porque el pueblo estaba enfocado más en la tierra prometida que en el Alca y para llegar a Jericó tenían que pasar por el Jordán y ahora ¿cómo lo van a pasar? entonces hay gente que están viendo a Jericó y están diciendo el pastor llévanos llévanos y el pastor no soy yo es la presencia que te lleva mira lo perdí ahí a ti te podrán dar palabra Ismael y todo eso créela la palabra abrázala pero hazte la pregunta ¿cómo voy a llegar? me imagino a José en Canaán que yo voy a ser rey que yo voy a ser gobernante aquí en Canaán y si usted lee la Biblia José no tenía intención de ir parejito la mentalidad de José estaba en Canaán y fue el mismo Dios que armó el problema para que lo lleven al palacio entonces hay cosas que tú no entiendes que hay procesos que a veces es Dios preparando el escenario para llevarte yo predicaba y decía que la prueba que Dios pone en nuestra vida no es para Dios estar seguro de lo que somos es para que tú estés seguro de lo que tú eres en Dios no lo perdí ahí Dios no probó a Abraham para saber quién era Abraham no él sabía quién era Abraham ahora él lo está probando para que Abraham sepa quién es él en la mano de Dios alábalo póngase de pie Padre gracias Padre gracias Señor gracias porque tú has hablado Padre gracias por este pueblo Señor Casa Adoración Bore Padre tu pueblo Padre tu casa Dios eterno ayúdanos a ver que sin el arca no podemos llegar sin el arca no podemos alcanzar victoria hay proyectos hay metas Padre eterno pero sin el arca aún somos derrotados sin pelear Dios eterno Padre así como Josafat no se quiso mover sin tu presencia sin tu dirección Padre crea Dios en esta persona una resistencia de esperar en ti Padre porque yo sé que el que espera en ti no va a ser avergonzado la mujer que espera en ti el hombre que espera en ti Dios eterno no va a ser avergonzado Padre tú has hablado palabras para esta casa tú has plasmado Dios eterno diseños poderosos para este lugar para este lugar Padre yo creo Dios que este va a ser el centro del mayor avivamiento en toda la tierra de Mendoza oh Rey de Gloria alguien puede creerlo y decir amén aquí Padre yo creo que aquí habrán milagros aquí habrán señales oh Rey de Gloria yo creo que este entorno será lleno será capturado bajo el poder del Dios de los cielos oh Rey de Gloria Padre establece un espíritu de oración en nosotros un espíritu de amar tu palabra por encima de todo en el nombre de Jesús dele ese aplauso al Dios que vive la persona que sigue por aquí Gloria a Dios